Gente preciosa que ha llegado a este maravilloso podcast, yo me presento por si aún no me conoces. Yo soy Cecilia Salceda, licenciada en Educación Artística, pero esta ocasión vamos a dejar ese papel de lado. Porque lo que quiero aterrizar en este podcast son situaciones que la vida nos pone y cosas que las he traído en la mente durante muchos años y que realmente no sé ni dónde ni con quién desahogarme. Por eso es que este podcast se llama Me Quiero Desahogar, porque estoy 100% segura que todo esto que yo siento y pienso, alguien más lo siente. Así que si este podcast llegó a ti, bienvenido. Y la semana pasada aterricé un tema llamada la crisis del cuarto de vida. Que si aún no lo has escuchado, bueno, pues te invito a que vayas. Y pues básicamente hablamos de esta crisis que nos da a los veintitantos por toda la presión social. Y si eso no fuera poco, el otro día navegando por Pinterest, me encontré una imagen que yo me quedé así de ¿What? O sea, por si fuera poco, o sea, ya es demasiada la presión como para que todavía nos encontremos con este tipo de imágenes. Las cuales ahorita en un momento se las voy a leer, que de hecho ya ni me acuerdo. Y es más, se las voy a poner aquí y vamos a hacer este test juntos, ¿no? Pero sí me pareció un poco gracioso porque yo dije, no inventes, o sea, cada día empieza más la presión social. ¡Qué bueno! Yo creo que la intención de estas imágenes, pues quizá lo hicieron con la intención de motivar o algo así. Pero no se crean, hay gente que más que motivarse se estresa porque es como de, tengo que hacer esto antes de los dieciocho, tengo que hacer esto antes de los dieciocho. Y si no lo hiciste, o sea, te empieza una presión terrible. Y de ahí es cuando entras a la crisis del cuarto de vida. Que ya descubrimos que es algo normal, que etcétera, 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 ¿no? Entonces, ok, tenemos esta imagen que dice así. Dieciocho cosas por cumplir antes de los dieciocho. Ok, entonces, en primer lugar, tenemos tener el primer trabajo. Creo que este punto no está tan descabillado, ¿no? Porque yo ahora que lo pienso, yo sí tuve mi primer trabajo a los dieciocho. Pero, evidentemente, hay gente que lo empieza antes. Y hay gente que lo empieza después. Y bueno, creo que es válido, ¿no? Pero este punto creo que sí está chido. Pues para que empieces a conocer el dinerito. Yo recuerdo que cuando fue mi primer trabajo, pues yo me empecé a comprar mis cosas. Me pagaba la escuela. Porque yo desde que entré a la universidad, yo me pagaba la escuela. En ese entonces, realmente, yo no ganaba mucho. Y se los juro que yo me compraba ropa, me pagaba la escuela, me compraba mis gustitos. Y de verdad no entiendo cómo fue que me alcanzaba. Que sí, de repente, mi papá me llevó a apoyar. Pero les voy a ser sincera, no era mucho con lo que me apoyaba. Digo, para comprarme ciertas cosas. Entonces, no lo sé cómo le hacía yo. Pero, de verdad, que sí me alcanzaba para estar bien. Y les repito, no ganaba yo mucho. Entonces, bueno. Creo que al primero, yo sí le pondría una palomita. De ahí, el segundo dice, hacer un mapa de sueños. Esto, la verdad, yo sí lo recomiendo muchísimo. Porque esto yo lo empecé a hacer apenas a mis 28 años. Y, pues ahorita para agosto, hay cosas que no se han cumplido. Pero no todo está perdido porque aún no terminamos el año. Pero hay otras cosas que ya se cumplieron. Pero ya después se los comparto y les haré un video aterrizando eso. Porque sí, hay cosas que ya se cumplieron. Y todavía falta mucho más que precisamente estoy en el camino. Y, ay, me emociona tanto. Pero sí, no, o sea, no es como de que para quienes ya lo hicieron. Si están en agosto y ven que no más nada, no se desmotiven. El año todavía no acaba. Y pueden venir muchas sorpresas. Pero sí. Si esto yo lo hubiera empezado desde antes. Uf. Por Dios. ¿Dónde no estaría ahorita? Pero bueno, no. Todo se acomoda y uno está donde tiene que estar. Entonces, sí, yo ahí también le pondría palomita. Aunque eso yo lo empecé 10 años después. Pero sí, yo le pondría palomita. De ahí, viajar con amigos. No lo sé. Y dependiendo qué tipo de viajes. Porque desafortunadamente en la actualidad pues no está la cosa tan padre. E incluso ya hemos visto que hasta los mismos, entre comillas, amigos, pues han traicionado, ¿no? Pero hay viajes como, por ejemplo, yo recuerdo que hacían las excursiones a Six Flags o, no lo sé, algún parque temático o a Bioparque Estrella. Hacían ese tipo de excursiones. Entonces, tal vez ese tipo de viaje podría considerarse. Pero sí, viajar con amigos, irse a otro estado, etcétera, 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 no lo sé. No que sea espantada, pero no lo aprobaría yo tanto. Sobre todo por seguridad. Entonces, digo, si la lista se llama antes de los 18, no lo sé. Esta idea como que sí no me encanta del todo. Pero les repito, si consideran una excursión o algo así, creo que es válida. Yo no recuerdo así. Bueno, excursiones sí, hice muchas. Entonces, si a eso vamos, le pondría palomita. Pero así, irme a otro estado o así. Una vez me quisieron llevar. Me acuerdo que una vez, una ocasión, en un cumpleaños, fueron a felicitarme y todo. Y ya me querían subir al carro para irnos a Acapulco. Y no, no, no me dejé, no me dejé. Y hasta se sacaron de onda porque no empecé a gritar auxilio. Pero, o sea, sí como que me empecé a molestar porque, pues no. O sea, si yo les estaba diciendo que no. Porque hasta eso, yo siempre he respetado mucho a mis papás. A lo mejor hubiera sido una buena aventura. A lo mejor no. Pero no, yo sí en ese entonces, no sé, tachenme de aburrido o lo que quieran. Pero no, si no, yo jamás me les escape a mis papás. Hay quien sí y dicen que era una adrenalina tremenda, etcétera, etcétera. Pero no, la verdad yo en ese sentido siempre respeté a mis papás. Como para haberme ido así. Y les digo, a lo mejor hubiera sido una experiencia muy graciosa, pero no. No, no, no. Entonces sí, aquí sí tengo mis dudas. Por eso les digo, si consideran alguna excursión, va. Pero así como que irse a otro estado antes de los 18, no lo sé. A menos que los papás estén conscientes. Pero, híjole, en este punto sí. Sí lo dejo entrever. Dice, ir a un teatro. Ay, sí. El teatro es divino. El teatro es hermoso y sí. Ahí sí, mil, mil, mil palomitas. Yo fui a un teatro. Sí, sí fui a un teatro antes de los 18. De hecho, mi primer acercamiento con el teatro fue con La Bella y la Bestia. Cuando tenía aproximadamente entre 12 y 14 años. Ay, es una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Mucho amor. Porque mi mamá hizo un gran esfuerzo por llevarme. Ya que La Bella y la Bestia, pues no es cualquier puesta en escena. Y fue la de Broadway. Entonces, sí. Si pueden ir a un teatro, sí. Ahí sí le doy mil palomitas. Aprender a manejar. Ay, eso es algo que yo todavía no sé. Pero, si alguien les puede enseñar a manejar con toda la paciencia del mundo. Pues yo creo que sí es considerable que empiecen a manejar antes. Porque, ay, no. Luego una emergencia y una sin saber manejar. Esto sí lo considero necesario. Pero, pues tristemente no ha llegado alguien a mi vida que tenga toda la paciencia del mundo para enseñarme. Porque ya me han intentado enseñar. Pero se desesperan. Ay, qué triste. Pero ya. Ya urge aprender. Dice, aprender un nuevo idioma. Ay, sí. Esto definitivamente también. Yo no lo sé. Y de hecho lo estoy contemplando. Aprender, por lo menos, inglés. Hay algunas cosas que leída. Te lo entiendo y te lo comprendo. Pero hablado, híjole. Ay, sí te fallo. Ay, sí te fallo. Pero sí, esto sí lo considero yo interesante. Aunque, pues no todos tienen el acceso a aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Y ahí la situación. Pero, no lo veo tan mal este punto. Además, creo que todos en la actualidad ya tenemos acceso a un teléfono. O al menos, en su mayoría. Ay, y ahorita ya hay tantas cosas para poder aprender inglés. Así que, no lo sé. Dice, nadar en un día de lluvia. Nadar en un día de lluvia. ¿En el charco o cómo? O bueno, sí, me imagino que en la alberca y que la lluvia esté cayendo, ¿no? Esto. No recuerdo si lo llegué a hacer. Creo que sí. Creo que sí, también de grande, este, en una casa que se rentó hace un tiempillo. Sí. O sea, de grande sí lo llegué a hacer. Pero, antes de los 18, no recuerdo si lo llegué a hacer. Pero, bueno. También está pasable ese punto. Dice, quedarse dormido en clase. Ay, no. Esto sí da mucha vergüenza, oiga. No. Esto sí da mucha vergüenza porque sí es feo ir cansado a la escuela. Y sí da mucha vergüenza estar cabeceando entre clases. Si a alguien le da gracia, bueno, pues ya. Pero, ay, no. A mí sí me llegó a pasar, pero no porque lo quisiera. Ay, sí. Hoy me voy a dormir en clase. No. No. No, pero sí es bien feo ir cansado a clases, oigan. Dice, fiesta con temática. Ejemplo, vestir todos de viejitos. Bueno, yo creo que las fiestas temáticas ya se pusieron muy de moda en la actualidad. Porque antes como que se dejaron de lado. Y ahorita a partir como que de pandemia que se empezaron a reactivar las fiestas. Y lo de la fiesta de colores y todo eso. Como que reactivó las fiestas temáticas. Pero antes, eso ya se había dejado de usar, la verdad. Entonces creo que en la actualidad ir a una fiesta temática, pues ya es de lo más normal. Ahora, algo que sí quiero comentarles. Si les invitan a una fiesta temática. Ay, sí pongan empeño, oigan. Porque luego si hay mucha gente amargada que, o sea, le vale y es como de... Ay, no, sí está chido cuando todos le ponen empeño. Y luego ni siquiera es necesario invertir. Luego con cosas que uno tiene en su clóset sí se puede armar. Algo chido, pero pues todo es cosa de que uno quiera, ¿verdad? Pero sí, oigan. Si los invitan a una fiesta temática, sí hagan el esfuerzo de cumplir con el código. ¿Por qué? Ay. Bueno, sigamos. Picnic con amigos y familia. Ay, qué bonito. Sí. De hecho, yo desde cuando quiero hacer un picnic y sentarme a Coloriars con una pizza, un vinito. Ay, sí. Fíjense que eso sí yo no lo he hecho. Si ustedes ya lo hicieron, qué chido. Seguimos. A tragantarse con un chocolate. Ay. A tragantarse con un chocolate. Fíjense que una ocasión, este... Yo me andaba comiendo un chocolatito de esos de los quises. Y a mí me gustaba precisamente que se me derritiera en la boca. Pero una ocasión... Eh... No lo sé. Se derritió en mi boca y... No sé qué reacción hizo mi cuerpo. Pero se me empezó a resecar la garganta y el chocolate se me quedó en la garganta. Y ya no me pasaba. O sea, como que no sé si se empezó a endurecer en mi garganta o no sé qué pasó, pero sentí horrible. Y ni tragando saliva se me quitaba esa sensación de que traía el chocolate derretido en la garganta. Ay. No se siente horrible. No se lo deseo a nadie. Entonces... Ay, no. Si alguien quiere atragantarse con un chocolate, tenga mucho cuidado. Luego dice... Encontrar... Ay, madre mía. Encontrar tu bebida alcohólica fue preferida. Antes de los 18. Ay, oigan, no. No soy espantada, pero... Uy. Pinterest. ¿Qué te pasa? No promuevas esas cosas. No, la verdad es que no soy espantada, pero sí este punto. O sea, como que para promoverlo antes de los 18. Qué bueno. Pues sí. Es que yo sí probé el alcohol a los 16. Y creo que es como que el rango de edad. Pero nadie experimente en cabeza ajena. Y si alguien de aquí... Antes que... O sea, si alguien de aquí tiene 17, 16, etc. Nadie experimente en cabeza ajena, pero tengan cuidado con el vodka. Gracias. Ay, no, yo deteste el vodka. Horrible. Fatal. Continuemos. Escribir recuerdos de tu infancia y adolescencia. Claro. O sea, es que... El... El scripting y el llevar diarios y todo eso de verdad que es... No maravilloso. Es mágico. O sea, lo que le sigue. Mucha gente no me cree, pero... La escritura es fascinante. Y al tubo, al escribir esos recuerdos, luego ya no se convierten en recuerdos. Luego ya se convierten en hechos. Y... No sé. Son cosas muy maravillosas. Dice... Escribir... ¿Cómo te imaginas dentro de 5 años? Ve, de ahí se viene. O sea, de ahí desencadena el punto anterior. O sea, porque con la escritura, si uno empieza a escribir cómo se ve dentro de 5 años, a uno le puede sorprender todo lo que escribió. Yo hay libretas que ya he encontrado y luego de repente... No las leo todas porque, pues, evidentemente son cuadernos completos. Pero luego de repente, así en la página que encuentre, luego leo pedacitos y es como de... ¿Qué? Y así. Entonces, si alguien no lo ha aplicado, hágalo. Hágalo. No se van a arrepentir. Dice... Encontrar el gusto por la lectura. Ay, sí. Es muy bonito leer. Es muy, muy, muy bonito leer. Yo sé que a veces da flojera o no hay tiempo. Pero muchas veces lo que yo hago... Porque yo mucho tiempo dejé la lectura de lado. Pero ahorita que la quiero retomar, lo que yo hago es de que me voy por capítulo. O sea, con que lea un capítulo diario, digo... Voy a tardar mucho en acabarlo, pero yo creo que uno es mejor que nada. Entonces... Pues sí. Es muy bonito leer. Y además... Bueno, además de que te ayuda a muchas cosas, ¿no? Te ayuda a mejorar tu ortografía, tu pensamiento, tu memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Ay, sí, aquí sí le doy palomita. Dice... Tener un día de cuidado personal. Ay, sí. Y esto no antes de los 18. Esto ya... Ay, desde siempre. Es muy bonito cuando uno se consiente y se exfolia. O simplemente cuando uno se da un baño. Ay, Dios. Qué rico. No sé ustedes, pero yo cuando tengo la oportunidad de disfrutar el baño, hay veces que evidentemente uno tiene que salir corriendo. Pero cuando verdaderamente se puede disfrutar el baño... Ay, Dios. De hecho, hay una canción muy bonita que... Si puedo, se las dejo en la descripción. Es que luego hay veces que esto lo subo desde el teléfono. Pero si puedo, se los dejo en la descripción. Que la encontré en TikTok y precisamente dice... Deja que el agua fresca te lave. Algo así. Pero la canción suena como... Muy relajante. De veras no. Y la acabo de descubrir. Ahora que me esté bañando la voy a poner. Sí, si puedo, se las voy a compartir aquí abajo en el perfil. Y si no se los dejo, alguien déjenme en los comentarios para que me acuerden y se los deje, ¿va? Pero... Ay, sí. El darnos un día para nosotros es maravilloso. Ya casi para terminar, dice... Hacer... Un taco hamburguesa chivito gigante. Bueno, chivito me imagino que es como un burrito. Ay, oigan. Pues sí. Aprovechen antes de sus 18. Porque... Ya cuando llegan a los 20. Pues ya no se digiere todo, ¿eh? Ya no se digiere igual. Y sí. Eso yo sí lo llegué a hacer. Yo me acuerdo que antes ahí por mi casa. Vendían unas cosas que se llamaban ballenas. Que eran dos... O sea, era como un tipo burrito. Pero... Le llamaban ballena. Y eran dos tortillas de harina. Y le ponían bistec, salchicha, queso... Ay, no me acuerdo qué más. Pero... Ay, yo casi me tragaba uno cada fin de semana. Y... Pues... Sí, no era tan sano porque era mucha sal. Ay, pero a mí me encantaba. Pero sí, obviamente, si uno se come algo así a los 25, 28 años. No, sí. La sal. Bueno, a mí en mi caso, cuando como mucha sal, luego ya me hincho. Entonces, pues sí. Aprovechen a comer ahorita todo lo que quieran. Porque ya llegando a sus 20. Pues sí. A cuidar la línea, dirían por ahí. Y... Por último, pero no menos importante... Que no falte ir al psicólogo. Que no lo sé. Te voy a recomendar ir al psicólogo antes de los 18. Como que... ¿Qué tantos problemas deberías tener como para ir al psicólogo? Aunque bueno, sí los hay. Sí, sí hay casos muy fuertes. Pero bueno, yo creo que lo del psicólogo es antes de los 18, después y... Para toda la eternidad. Entonces, bueno, creo que no estuvo tan descabellada esta lista. Esta lista, aunque si bien hay puntos que definitivamente no comparto, porque hay puntos en los que no todos tienen el acceso. Entonces, pues sí, efectivamente creo que no está tan mal. Creo que no está tan mal y sí podría ser una buena lista. Decente, porque por ahí debe de haber otras listas más alocadas. De 18 cosas para cumplir antes de los 18. Que bueno, yo ya tengo 10 años más. Pero, pues me sirvió para recordar a ver qué hice y qué no hice. Entonces, platíquenme ustedes qué edad tienen. Si ya tienen más de 18 y llegaron a hacer algo de esta lista. Si tienen antes, cuéntenme si ya hicieron algo, si lo harían o qué piensan. A mí me va a dar mucho, mucho, mucho gusto leerlos. Y pues déjenme en los comentarios qué más quisieran saber. Yo por ahí ya tengo una listita de cosas de las cuales me quiero desahogar. Pero también háganme saber a ustedes qué les acongoja y con gusto lo podemos aterrizar. De hecho, más adelante también va a haber colaboraciones. Y como ya les había dicho anteriormente que ahorita, pues por cuestiones de tiempo, etcétera, etcétera. Y por un detalle de mi memoria, pues me es más fácil ahorita dejarles solo mi voz. Pero sí, sí quiero que me vean, quiero conectar con ustedes. Y definitivamente el audio les va a mejorar y va a haber ciertas colaboraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema pasado sí me gustaría aterrizarlo con más personas. Y esto puede dar para mil y un partes. Entonces, no lo sé. Sería interesante. Y aún tengo una listita que ahí va creciendo con ciertos temas. Pero pues ya, poco a poco, pasito a pasito, mejor dicho. Pasito a pasito. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por quedarte, por escuchar. Y pues por el apoyo que finalmente me brindas. Así que, pues ya. Hasta aquí el video del día de hoy. Nos andamos escuchando en otro capítulo. Yo soy Cecilia Salceda. Te dejo un besito. Y nos andamos escuchando en otro video. Bye.